Yo no estaría, yo no estaría, yo no estaría en Londres Yo no estaría, yo no estaría, yo no estaría en Londres Si no te hubieras dado besos con otros hombres Yo no estaría en Londres, quemé todas tus cartas, rompí todos tus sobres Besitos desde Londres ¿Quién qué me dijo? Yo no soy así, no tengo miedo de salir y fluir Llamo los puentes, boto el rubí, pienso en las cosas que por él me perdí Cierro la puerta, me traigo la llave, le tomo unas pintas frente a la ave La mente abierta, vuelo como un ave, llame otro snake pipe frente a la ave I'm alright, knowing you're so far away And I can dance on my own Yo no estaría, yo no estaría, yo no estaría en Londres On my own Yo no estaría, yo no estaría, yo no estaría en Londres Rompí todas tus cartas, quemé todos tus sobres Besitos desde Londres, perro ¿Quién qué me dijo? Leave and let die Yo tengo ganas de chingarme unos pies Unos sanguchitos a la hora del té Soy todo un príncipe, volveme a ver Estoy perdido en el overground No tengo memoria de eso en the crown Perdido como chance en Homeward Bound No me importa porque a mí me sobran muchos pounds I'm alright, knowing you're so far away And I can dance on my own I'm alright, knowing you're so far away And I can dance on my own Y fueron muchas veces que me engañaste, amor Fueron muchos hombres con los que te deseaste, amor Y fueron muchas veces que me engañaste, amor Y fueron muchos hombres con los que te deseaste, amor Yo no estaría aquí Gracias